buenos días amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a preparar un rico desayuno fácil y rápido a mi estilo ponemos a cocinar la carne de chancho en agua y sal por el tiempo que sea necesario luego nos disponemos también a cocinar la yuca y la papa que vamos a cochar para acompañar al chicharrón de chancho agregamos solo sal a las papas y yucas y dejamos cocinar ahí por un tiempo determinado luego también vamos a acompañar con una ensaladita de cebolla y tomate nos disponemos a cortar la cebolla en rodajitas o en larguitos es de acuerdo a su preferencia y gusto de cada quien yo lo estoy preparando de esta manera y también voy a agregar un tomatito en rodajitas ahí a la carne ya estaba nos disponemos a cortar lo estaba cortando con un tenedor porque estaba un poco caliente y pues como el tiempo ya me ganaba esto estaba avanzando así de esa manera para poner a freír ponemos a calentar aceite un poquitito nada más solo tiene que estar bien caliente para que no se nos pegue bueno yo lo hago de esa manera no sé ustedes cómo lo preparan yo lo cocino por separado y lo pongo a freír en otro recipiente ahí ya tenía toda la carne cortadita solamente agrego sal y nada más a mi chicharrón bueno eso es como yo lo preparo como ustedes ven ahí ya nos está quedando y ya había botado todo su grasita el chicharrón es a fuego bien bajito toma su tiempo pero es necesario para que nos salga bien rico y no se nos queme hay que hacer con mucha paciencia y buen humor ahí emplatamos como ustedes ven ya está listo para degustar la acompañamos con la papita y la ayuda que habíamos hecho y también con su rica ensalada y su cafecito y listo así fue nuestro desayuno el día de hoy fácil y rápido y sobre todo económico y de poco tiempo nos vemos en el próximo vídeo adiós cuídense